Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Espero que bien Bueno, últimamente he andado bastante retirado Por un par de días, aunque sea Este, bueno, les confirmo que He estado bastante ocupado He tenido días He tenido días bastante difíciles ¿Es cierto? Me saltaron Una buena conjuntivitis Y bueno, la infección esta La infección esta de la boca Ya por suerte Está controlada Pero no curada Así que voy a control Casi todos Bueno, youtuberos ¿De qué quiero hablarles? Por supuesto que este video Va a tener más o menos como Este, tres partes ¿Por qué? Porque es simple Primero y principal es que Hoy en día Este, no se puede descartar ¿No es cierto? El comentario aquel que se anda Circulando por internet El famoso comentario de Este, el amor Que es atraído por el físico Y luego se enamora de la personalidad Bueno, este es un tema bastante controversial Porque hay mucha gente que expone Eh, su punto de vista Donde, donde a algunos les importa el cuerpo Otros el, el sueldo anual Eh, en fin En fin, si tiene casa Tiene auto Gana bien Este, bueno Solo un saludo Bueno, en fin Varias cosas Que se cuestionan Este, en mi Facebook Hay mucha gente que, este Cuestiona Que últimamente la moda Se está volviendo un materialista Y todo aquel que no entra En el círculo de la moda Es considerado feo El que no entra en ese círculo Se considera feo Pues, lamentablemente Tengo que decir que no es tan así ¿Bien? La moda va a seguir siendo moda Va a seguir siendo analógica Análoga Va a seguir siendo analógica Eh, xenofóbica Este, y discurso Discriminatoria En algunos casos Este Lo que más importa Es que la gente pueda valerse Por lo que es Y no por lo que tiene O sea, no por un bien material O O porque no lo tenga Eso ya se llamaría Interés Sinceramente hay mucha gente De ese tipo Hoy por hoy A nadie Le importa El reverendo cargo Donde todo está muy confundido El concepto de diversión El concepto de persona En fin Está muy confundido eso ¿Si? Muchos lo confunden con Este Libertad de expresión Derecho de expresión Que derecho de elección Bla 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 No se los niega a nadie Pero ¿Qué tiene que ver? El amor ¿Es cierto? ¿Qué tiene que ver el amor? Con los derechos de libertad de expresión No tiene nada que ver El amor es una cosa La libertad de expresión Es otra Es un concepto Bastante fuera de lugar ¿Y qué es la libertad de elección? Bueno, si En el amor uno elige A su pareja Elige a su prójimo Él lo elige según Las características de cada persona Por supuesto que va a elegir siempre El más bello El más bonito Se considera Sexual Y este Físicamente atractivo Pero hay muchos factores Que influyen también La calidad de persona Capaz que el físico Esta persona es genial Pero Como humana No vale ser rodeado Por así decirlo Este Bueno Como les comento Los ojos me arden Impresionante Simplemente Mal Así que Tengo que estar apretando Todo el momento Los ojos Para lubricarlos ¿Sí? Sí El amor Hoy por hoy Está muy confundido Eso Y tanto hombres Como mujeres Hacen exactamente Lo mismo Hay un Misteriqueo Generalizado Es cierto Donde a nadie Se le puede decir Absolutamente Nada Que ya te tiran La primera Que encuentran ¿Sí? Que son libres Que son Buenas Gente Estamos En un mundo Donde la tecnología El progreso Político El progreso Del mundo A todos A todos los humanos Nos encierran En una caja De un centímetro Cuadrado Así que Nadie Es libre Hasta que se les obliga Valga la redundancia De sus obligaciones ¿Ven? Una vez que esta persona Renuncia A sus obligaciones Es totalmente libre Pero mientras tengan Obligaciones No lo son Me tancen eso En la cabeza Razonen así Maduren Pensando que No son libres Si tuvieran Derecho De elección Podrían Cambiar De trabajo Cuando se les da La gana Es más Podrían Cambiar De vida Podrían Cambiar De cuerpo Podrían Cambiar Lo que a ustedes Se les dara Gana Pero no Porque hay Mucha gente Detrás de ustedes ¿Cierto? Hay mucha gente Detrás de ustedes Que tiene importancia De su vida Como la familia El padre La madre Si ustedes Cambian De cuerpo De vida Eso va a tener Un impacto Negativo En su familia Porque ustedes Al tener Ese libertinaje De decir Bueno Yo hago Lo que quiero Cuando quiero Donde quiero Ustedes No son libres Ni yo Ni ustedes Nadie Es libre Hasta que Finalmente Renuncie A sus Obligaciones Ahí va a tener Libertad El fin Finalmente ¿Cómo termina Todo esto? Sí Que tanto Hombres Como mujeres Están Muy Estérico Son Muy Pelosos Están Como hombres Como mujeres Están Super Estérico Y me Incluyo Porque También También He pasado Esos Momentos También He tenido Mis Momentos De Estérico Gente Seguimos En la Segunda Parte T